Un proyecto participativo que humaniza la ciencia a través de sus valores. El proceso participativo Perform es un proceso de aprendizaje por proyectos, porque el alumnado tiene que generar su propia pieza artística científica. Y para ello trabajamos de manera participativa y colaborativa con el resto de actores clave del proceso, sus profesores, investigadores noveles y comunicadores científicos. Gracias a que estamos trabajando utilizando una metodología artística, conseguimos un diálogo de igual a igual entre el alumnado y los investigadores, ya que ninguno de ellos son expertos en este proceso. De esta manera conseguimos que se trabaje no sólo el contenido científico, sino también los valores asociados a la investigación responsable. Estamos humanizando la ciencia porque estamos fomentando las capacidades críticas en el alumnado, estamos trabajando la dimensión y la perspectiva de género y estamos visualizando la ética en el proceso de investigación. Gracias a todo esto estamos consiguiendo que el alumnado incorpore toda una serie de competencias transversales que son tanto individuales como colectivas. Por ejemplo, estamos consiguiendo que el alumnado sea capaz de gestionar sus propios proyectos, estamos haciendo que el alumnado incorpore una capacidad de aprendizaje individual y estamos consiguiendo fomentar competencias comunicativas y colaborativas entre ellos para que puedan exponer los resultados de su propio proyecto. Es un proceso que no deja indiferente a ninguno de los actores clave y todos ellos lo disfrutan. No te lo pierdas. No te lo pierdas.